Muchas gracias por la invitación y la presentación. Bueno, yo voy a hablar sobre lo que se conoce como Space IoT. Es una nueva tendencia en el mundo espacial y en el mundo de IoT también, que se ha venido desarrollando en los últimos años. Esto se debe principalmente a que han aparecido nuevas tecnologías que permiten desarrollar o desplegar sistemas espaciales de IoT de bajo costo y que brindan la posibilidad a nosotros de que el IoT se convierta en una tecnología global. En primer lugar, simplemente, ¿por qué Space IoT? sería la pregunta. Si nos referimos a la topología de IoT, como ustedes saben, el IoT está formado de una cadena de elementos o componentes que van desde un sensor hasta la nube y la analítica. Es una gran cadena de componentes que van comunicando datos entre sí, cambiando de tecnologías, cambiando de procedimientos, cambiando de medios de comunicación. En la parte más baja del IoT está el sensor y un elemento que se llama, de adquisición de datos, que se llama normalmente nodo sensor, o popularmente se lo conoce como el nombre de mote, que es un pequeño dispositivo, normalmente funcionando con baterías, que adquiere los datos del sensor y luego los transforma normalmente de su componente físico o química a un stream de datos que se transmiten en redes de baja potencia, si se llama generalmente inalámbricas, a un nodo que se denomina coordinador. En realidad el nodo coordinador es un nodo que recibe los datos de los sensores y los transforma y los lleva al mundo de Internet. Ahí aparece el IoT. Antes no es IoT porque generalmente los nodos sensores no pueden cargar, como son de pequeño tamaño, no pueden cargar un stack de CPIP como para hacer, en la mayoría de los casos. Esta conjunción, nodo coordinador, también lo podemos llamar gateway, se representa en cualquier aplicación de IoT, ya sea en Smart Cities, en Smart Grid, en la agricultura de precisión. Siempre existe esta dualidad. Y el nodo coordinador siempre está cercano a los nodos, porque las comunicaciones inalámbricas de baja potencia son de bajo alcance. Ahora bien, si yo quiero hacer el despliegue de una red IoT a nivel global, yo debería tener muchos coordinadores dando vuelta por el mundo. Por eso es la aparición del Space IoT, es decir, una red que podría ser global, en donde el coordinador ya no es un elemento cercano al nodo, sino que está en una órbita, está en un satélite, en una órbita que puede estar en los 600, 700, 1.000 kilómetros de distancia, y que recorre la Tierra en el modo de los que se llaman satélites LEO, o sea, Low Air Orbit, y que recorren la Tierra a través del espacio. Si nosotros hacemos, tal vez, una constelación de esos satélites, yo podría tener una cobertura global y tener, por ejemplo, nodos, sensores, acá en Paraguay, sensando un bosque, o en Costa Rica, sensando una ciudad, o en China, sensando una red eléctrica, siempre, y esa red sería la misma red global. Ese sería el concepto de Space IoT, y lo que voy a tratar de explicar, de alguna manera, sería cuáles son las tecnologías, cuáles son los protocolos, poniendo especial énfasis en nuevas tecnologías que hacen que el IoT pueda ser redituable, porque lanzar un satélite para transmitir pocos datos durante, qué sé yo, o sea, un sensor puede requerir, qué sé yo, mil, dos mil datos bytes por día, eso, generalmente, no puede ser, seguramente, rentable en satélites grandes, en satélites de mucho costo. Entonces, voy a mencionar una nueva tecnología de satélites de bajo costo, que es lo que está permitiendo hacer el Space IoT. Bueno, un poco de conocimiento de órbitas. Normalmente, se conocen dos tipos de órbitas normalmente, que son las conocidas, son las órbitas Leo, las que van de polo a polo. Estas órbitas están en orden de los 200 kilómetros hasta los 1.000 kilómetros, y se llaman, normalmente, se llaman Leo o Leo, pero también se llaman heliosincrónicas, porque están en sincronismo con el Sol. Vuelan o se transmiten en la Tierra a una hora determinada solar, y lo que cambia es que la Tierra da vuelta sobre esa órbita, gira sobre esa órbita, pero siempre están en una hora solar determinada. Las otras órbitas también conocidas son las órbitas geoestacionarias, que son las que están sobre el Ecuador. Estas órbitas tienen la particularidad de que el satélite está siempre sobre un punto determinado del Ecuador, y eso se debe a que también gira, el satélite gira sobre la Tierra, pero la velocidad de giro del satélite es la misma velocidad de giro de la Tierra. Por lo tanto, siempre están sobre un punto del Ecuador. Estas órbitas normalmente fueron las primeras en utilizarse en el tema de telecomunicaciones, y se usaron durante mucho tiempo en telecomunicaciones. En los últimos tiempos se volvieron un poco poco usadas, porque la fibra óptica empezó a inundar las comunicaciones terrestres, y estas órbitas son poco utilizadas actualmente, aunque actualmente se están renovando. ¿Qué órbita utilizar en Space IoT? Bueno, simplemente, esta es una tabla comparativa de las órbitas LEO y las órbitas GEO, de algunos parámetros que nosotros deberíamos tener en cuenta para seleccionar una órbita apropiada para una aplicación apropiada. En este caso, la aplicación sería un coordinador de IoT. Primero, el costo de un satélite para órbita baja es menor que para un satélite de órbita alta, aunque por ahí también es alto, los satélites normales son altos en LEO, pero los que les voy a mostrar son más bajos. El tiempo de vida de los satélites LEO, estos que les voy a mostrar es bajo, mientras que los GEO es alto, se diseñan en los satélites de LEO, se diseñan satélites que tienen tiempo de vida de 15 años, porque son muy caros, entonces hace falta que dure mucho tiempo. Este es un punto importante, la latencia. La latencia es el tiempo que transcurre la onda en llegar desde un transmisor receptor en tierra hacia el satélite y de ahí vuelta. Y en el caso de los LEO, al estar a menor distancia, es más bajo que en los GEO. El tiempo real, ¿es posible hacer IoT en tiempo real? Esa sería la pregunta. En el caso de LEO, sí es posible si se usan constelaciones. Ustedes ya han visto las constelaciones, como mostró el disertante que habló sobre OneWeb. Y en el caso del GEO también, se puede hacer tiempo real siempre que se ubiquen satélites a 120 grados que alumbren toda la Tierra. Y con eso se puede tomar datos de todo el planeta. Esto se llama también cobertura global. La cobertura global del LEO se logra si la órbita LEO es polar, mientras que en GEO se necesitan esos 3 satélites a 120 grados. El costo de la plataforma terrestre, o sea, el mote, el nodo sensor en tierra, es bajo porque la distancia a recorrer de la onda es menor, entonces necesita menos potencia de transmisión, mientras que en el GEO, digamos, el costo es mayor. El rendimiento del canal de comunicaciones es bajo en LEO, mientras que en GEO es medio-alto. La antena de satélite en LEO es omnidireccional, tanto en el satélite como en el nodo terrestre, mientras que en las GEO deben ser direccionales. La antena de la plataforma es omnidireccional, y acá es direccional. El modo de enlace... Disculpe. El modo de enlace se lleva el procedimiento o protocolo de aloja en los LEO y TDMA en los GEO. Ejemplos no nuevos, sino viejos, ya usados, ya disponibles. Para los sistemas LEO de IOT puede ser el satélite Argos, mientras que en el GEO, satélites GOES, DCS e Inversat. Estos satélites son satélites en uso actualmente. Las primeras aplicaciones de... Un poco de historia. Las primeras aplicaciones de lo que podemos llamar IOT, nosotros ahora llamamos IOT, pero en estos tiempos no se llamaba IOT, son principalmente el satélite Argos, un satélite muy usado para censuramiento remoto, y seguimiento de fauna, que tiene más de 20 años trabajando. Es un satélite en conjunto entre la NOAA de Estados Unidos y la agencia francesa del espacio, y que lo que hace es recolectar información a través de pequeños dispositivos. Son tan pequeños dispositivos que se pueden poner debajo del ala de un ave, y con eso determinar cuáles son las distancias o las migraciones. Es bastante usado en el ámbito de la ciencia de animales. Otro ejemplo local es el SDC Brasil, el sistema colecta de datos, SD-1, y también está el SD-2. Ese fue... Es un satélite desarrollado completamente en Brasil y lanzado en Brasil, actualmente en operación, y que también tiene el mismo protocolo que Argos, y que hace las mismas actividades, solamente que principalmente en territorio brasileño. Y otro es el sistema DCS de un satélite argentino que se llamó SAC-D, que lo construyó la CONAE, que es la Agencia Espacial Argentina, junto con la NASA y el Jet Production Laboratory, y que también es un sistema, un émulo de Argos, con las mismas frecuencias y las mismas características. Este sistema, el DCS, se usó durante el tiempo de vida del DCS, que fue desde el 2010 al 2015, en cinco años tuvo el DCS, el SAC-D de Video Util, y luego se discontinuó porque CONAE no hizo otro satélite similar, sino se dedicó a la parte de radares, en donde no es posible poner un sistema DCS, pero ahora, con un nuevo satélite que se llama Sabiamar, va a aparecer una nueva versión del DCS. Algunas aplicaciones comerciales actuales, estas son sacadas últimamente de investigación, de una búsqueda en la web, se destacan algunas que son locales, por ejemplo, Innova Space, que es una aplicación de Argentina, o el grupo T-Sacom también, pero hay otras que son globales, como Mirriata, Overcom o Starlink. Starlink es la red de satélites que brindan Internet. Si yo tengo un satélite que tenga Internet, también sobre Internet yo puedo transmitir datos de IoT. Lo cierto, normalmente se hace a través de la red celular también. Por lo tanto, también soporta IoT. Satellite IoT es un sistema nuevo lanzado hace poco desde España, que dice que se conecta en 5G. 5G, recuerden, que es la nueva, nueva depende del país, ¿no? Tecnología de sistemas celulares, y que tiene específicamente canales de banda angosta y de poco tráfico para IoT. Bueno, un poco de tecnología, arquitectura y protocolos. En particular, esta sería la arquitectura normal de un sistema de Space IoT, en donde vemos satélites, varios satélites, volando en el espacio. Estos satélites se asimilan a lo que habló la persona de OneWeb en el primer día. Seguramente, estos satélites viajan en constelaciones para cubrir todo el globo, ¿no es cierto? Y muchas veces esos satélites tienen comunicación entre ellos, en lo que se llama ISL, InterSatellite Links, para luego tener estaciones terrenas, en donde se bajan los datos. En la Tierra están los dispositivos sensores, tanto marinos como terrestres, como ciudadanos, ¿no es cierto?, que suben datos a estos satélites, estos satélites comunican estos datos entre sí, luego los bajan a estaciones terrenas, a nodos terrenos, de manera que luego se distribuye por internet. Eso sería básicamente el IoT. Es decir, que el nodo coordinador de estos sistemas terrestres ya no está cerca de los nodos terrestres, sino que está en el espacio. Eso es simplemente lo que hace el satélite en el caso de IoT. Una estructura interna del satélite, de un satélite normalmente es esta. Esta estructura interna que se llama el segmento de vuelo, es igual para todos los satélites. En este caso está puesta la parte de servicios, en donde se destaca el servicio de control de actitud, con sensores y actuadores, es decir, el satélite puede, este sistema acá, este subsistema, especialmente con magnetotorques o también con ruedas inerciales, no es cierto, permite orientar el satélite en un espacio en una determinada orientación como para cumplir alguna aplicación especial. Esto se usa bastante en los satélites que sacan imagen. Pero siempre está presente en un satélite. También la parte de control de potencia, EPS, en donde maneja la batería y las celdas solares y distribuye energía en todo el satélite. Y la parte de comunicaciones, en donde se comunica el satélite con la estación terrena, normalmente en un formato que se llama TTIC, o sea, telemetría y telecomandos, en donde la estación terrena comanda el satélite y recibe los datos del satélite para su comando. En estas comunicaciones también, normalmente si fuera un sistema de IoT, también existe un segundo sistema de comunicaciones que es el que hace la comunicación con los nodos terrestres. Y por supuesto hay un sistema central que se llama OVC, o un board computer, el que comanda todos los demás módulos. Todo esto está hecho en una electrónica, si el satélite fuera hecho por una agencia espacial o una empresa que necesita que el satélite tenga buenas prestaciones, debería estar hecho en electrónica espacial o por lo menos de características militares. Pero la nueva tendencia, esta que yo les comento, esta electrónica está hecha con una tecnología que se llama COTS, C-O-T-S, o sea, Commercial Off the Shelf, traducido a nuestra jerga sería lo hago con lo que tengo en el cajón de mi escritorio. Es decir, tecnología normal, quizás no comercial, pero sí industrial, con rangos extendidos de temperatura, menos 20 más 80 grados, pero no tiene las características especiales. Esto hace que estos satélites salgan mucho más baratos que los satélites normales que se fabrican en las agencias espaciales. Y la arquitectura, la tecnología normalmente que se usa es una que se llama CubeSat, o sea, un satélite en un cubo. Este cubo tiene 10 centímetros por 10 centímetros. Es una tecnología que ya se inventó hace algunos años y está bastante estandarizada. Hay varias compañías que fabrican estas estructuras y a estas estructuras se le ponen las placas que mencioné anteriormente, de ABCS, de actitud, de computadora en bordo, comunicaciones, de potencia, los paneles solares, las antenas, y por supuesto el payload. El payload es la carga útil, el instrumento que va en el satélite. Todo esto cabe en un cubo de 10 por 10 y pesa unos un kilo y medio, dos kilos. Estos cubos son apilables, o sea, a estos se les llama una unidad y se pueden apilar en otras unidades para dos, tres, cuatro unidades, dependiendo de la aplicación, dependiendo de lo que se quiera hacer con ese satélite. Estos satélites son lanzados normalmente en el formato que se llama piggyback, es decir, adicionales al lanzamiento de satélites más grandes, en una estructura ya conocida, aunque últimamente ya hay cohetería dedicada solamente a lanzar CubeSat porque estos sistemas han abundado, están invadiendo todo el espacio. Especialmente son sistemas que se hacen en las universidades, principalmente nació así, como un sistema para enseñanza de la ciencia espacial a alumnos de grado o de posgrado, pero luego se ha popularizado en otras startups que están lanzando estos pequeños satélites, inclusive hasta más chicos de 10 por 10 por 10, por ejemplo, 10 por 5 por 10, o la mitad de una unidad y están haciendo normalmente lo que se llama IOTE espacial. Esta tecnología es una tecnología de bajo costo, satélite de bajo costo, por supuesto en un ambiente espacial, en un ambiente de 200 a 2.000 kilómetros de altura. Es un ambiente bastante duro, es un ambiente bastante peligroso. Recuerden que ahí está la magnetosfera, la magnetosfera captura las cargas o la actividad solar y abundan las partículas u ondas desde unos pocos electronvols hasta megaelectronvols. Esa masa de radiación que está ahí es muy peligrosa para la electrónica, a veces, ¿no es cierto?, perforando un protón de alta energía puede perforar el látice de un circuito integrado o una onda, un rayo gamma, un rayo X, podría cambiar una memoria, ¿no es cierto?, de 0 a 1 o de 1 a 0. Es un ambiente muy peligroso, un ambiente atómico, porque podría ser una bomba atómica de baja intensidad, pero una bomba atómica, y que la tecnología espacial de las agencias especiales lo mitigan haciendo componentes que están preparados para la radiación. Eso se llama HAT-RAT. Por supuesto, son componentes caros y estos componentes no son HAT-RAT. También hay en el espacio, a esas alturas, no hay oxígeno, no hay atmósfera, por lo tanto, las temperaturas son o muy altas o muy bajas. Por ejemplo, una de las caras del satélite que mira al Sol, esa cara puede estar en los 400 grados, mientras que la cara contraria, la que mira al espacio profundo, puede estar en los menos 40 grados. Hay más de 400 grados, 450 grados de diferencia en 10 centímetros. Eso hace, ¿no es cierto?, que también sea una cuestión primordial, el aislamiento del satélite. Por supuesto, como estos satélites no son protegidos contra radiación, ni tampoco tienen redundancia, ni tampoco tienen mucha protección contra temperaturas, la vida útil de estos satélites es bastante baja. Están en el orden de los 6 meses al año de vida útil, mientras que un satélite fabricado por una agencia espacial para los mismos usos puede estar arriba de los 5 años. Pero los costos son significativamente menores, por lo tanto, por ahí algunas compañías prefieren lanzar muchos de estos satélites a bajo costo y no construir un gran satélite a alto costo. Esa sería la ecuación económica. El nuevo sensor, el nuevo sensor es el que está en tierra, no es cierto, simplemente es un pequeño mote, no es cierto, que tiene, alimentado normalmente por batería, no es cierto, tiene un sistema de adquisición, un sistema de comunicaciones, este sistema de comunicaciones es el que transmite la información al satélite. Las características son autónomos, son baratos, son transportables, son robustos y son confiables y además, como son baratas, se pueden replicar, no es cierto, como el nombre lo llama, como motes, como motas de tecnología que se pueden ir distribuyendo en el terreno con bajo costo. Existen dos tipos de constelaciones de satélites en general, lo mismo pasa para IoT, en donde se pueden hacer esta constelación que se llama de red centralizada, en donde dos satélites, en este caso dos, pueden ser más, por supuesto, dos satélites reciben información de los motes de tierra y luego lo transmiten a la estación central, al eje S. La característica de esta arquitectura, de esta constelación, es que no puede ser tiempo real porque los motes, los satélites, estos están recorriendo el espacio y pueden ser que adquieran información en un punto de la tierra que no está en visibilidad de la estación terreno, por lo tanto, esto tiene que hacer almacenar los datos de los motes, los datos adquiridos y luego cuando pasan sobre la estación terrenal, digamos, rebotarlos. A eso se llama específicamente strong forward a esa tecnología o a esa forma de acceso y dependiendo de la cantidad de satélites que están en órbita, el tiempo de llegada de un dato generado hasta internet, no sé si todo dependerá de eso. Pero normalmente no es tiempo real. Este sistema se usa cuando, no sé si todo es un sistema más económico, se usa cuando la aplicación que yo tengo en tierra es una aplicación que es tolerante al delay. Por ejemplo, si yo miro temperaturas y yo no necesito generar alarmas, sino simplemente obtener los datos para luego procesarlos, puedo esperar que los datos no estén disponibles inmediatamente, sino que pueden pasar algunas horas o tal vez un día para que el dato esté disponible para procesarlo. A eso se llaman los delay tolerant network y este satélite, estos satélites, esta arquitectura está, digamos, orientada a ese tipo de aplicaciones. Por otro lado, también existen las arquitecturas, las constelaciones dinámicas, se llaman constelaciones dinámicas, en donde los satélites se comunican entre sí a través de redes, normalmente redes ópticas, es lo que hace, por supuesto, los satélites que tienen internet. Y en este caso, debido a que la comunicación del satélite, la comunicación de estos satélites se hace en tiempo real, lo que nosotros estamos generando acá en los motes puede llegar en tiempo real o en cuasi tiempo real al usuario final. A eso, estas aplicaciones son necesarias cuando nosotros tenemos aplicaciones sensitivas al delay, o sea, que no soportan delay, hace falta este tipo de constelaciones. Esta es la constelación normalmente que se usa, como ustedes vieron, en la conferencia de OneWeb para los satélites de internet. Internet es una aplicación que no tolera el delay. Bueno, hay esquemas de ruteo, esquemas de mapeo, etc. Esta aplicación no son las más habituales en IoT, pero sí se pueden dar. Finalmente, ¿cuál es la tecnología de enlace entre el nodo sensor y el satélite? Recuerden que tiene esa onda debe recorrer por lo menos unos 500, 600 o 1000 kilómetros de distancia, de manera que debe tener, por supuesto, la sensibilidad suficiente para llegar al satélite. Existen varias tecnologías que se usan, una de ellas bastante conocida es la tecnología LORA que pertenece a un tipo de comunicaciones que se llama Low Power Wide Area Network. LORA es muy representativo de ese tipo de tecnologías, pero hay otras también. Existen, LORA tiene dos aspectos, uno es el LORA en donde cubre la capa física y de comunicaciones, de radio comunicación, y el LORA One es la capa de enlace y de MAC de LORA. Bueno, acá está la parte de modulación, la banda de frecuencias y cómo funciona el LORA One. En realidad es simplemente eso, ¿no es cierto? Es capa física y capa de enlace que transmiten ondas desde el nodo sensor hasta un satélite que circula sobre ello. Esta tecnología está probada para esas distancias y hay varios satélites que ya están funcionando con LORA One, con poca potencia en la antena, menos de un vatio en la antena, ¿sí? Bueno, esto es una propaganda de LORA diciendo que es capaz de hacer las redes NTN, las Non-Terrestrial Network, ¿no es cierto? Es posible, dice, hacerlo con LORA. Otra de las tecnologías que también se está usando es la Narrowband IoT. Narrowband IoT es una tecnología que se adicionó a las redes LTE de celular para transmitir precisamente IoT o señales de bajo ancho de banda y pocos datos. es parte ya del 3GPP y también tiene concordancia en 5G y también en 6G. Esto también se está usando en satélites para IoT. En este caso como pertenece, o sea, hay que hacer una frecuencia licenciada, normalmente estas tecnologías son usadas ya por las compañías que tienen licencia, o sea, las compañías celulares. Bueno, eso es un pantallazo bastante rápido y apurado de lo que es el Space IoT. En definitiva, la conclusión, nueva tecnología con una tecnología riesgosa como es la COTS, pero que puede satisfacer el bajo costo que tiene, un bajo costo que necesariamente tiene que transmitir un satélite de IoT para cumplir las necesidades de los bajos costos para los clientes globales. Por ejemplo, una de estas compañías, no quiero decir cuál, cobra por cada nodo 4 dólares anuales, 4 dólares anuales para transmitir hasta mil datos por día, mil bytes y por día. Esos costos yo creo que solamente pueden ser atacados si se hacen estos tipos de satélites baratos y como son baratos se pueden construir en masa y como son en masa no se pueden inundar el mercado espacial con estas tecnologías. Ya hay varias tecnologías, otra de las conclusiones que se puede sacar es que tampoco hay tantos protocolos estándares, si yo trato de usar o alguno de esas compañías que yo mencioné anteriormente ya en compañía ya en uso probablemente si yo tengo un nodo sensor de otra compañía no voy a poder transmitir con los satélites de esta compañía de manera que la interoperabilidad va a ser un problema en el futuro también es un tema a tratar para hacer los protocolos necesarios para hacer la estandarización. Gracias. Muchas gracias Gustavo por tu presentación y charla sobre Space IoT con esto concluimos esta sesión de ponencias e invitamos a nuestros anfitriones de LACNOC Carlos Jorge para que nos ofrezcan las últimas palabras a modo de clasura con esto Gracias por ver el video.